Hola que tal chavales, bienvenidos a otro videoblog de InfoES Tengo la voz un poquito tomada porque me acabo de prácticamente levantarme de luchado y bienvenido corriendo porque hoy es el segundo día del mobile y tenemos una presentación de Meizu a las 11 y me ha dicho Guillermo de Biatea que no, que no es a las 11, que es a las 10 o sea que voy volando aunque estoy relativamente cerca del mobile, o sea que llegaré pronto ayer había una cena con copas que era el anterior videoblog que yo me fui de allí porque digo esto no tiene fin, esto no sabemos cuándo va a terminar estos chavales que son jóvenes están hasta las tantas y hoy y al día siguiente pueden ir al mobile yo a las 11 y pico les dije adiós, no les dije nada, estaban ellos ahí de fiesta y le dije Joaquín, coge la chaqueta que nos vamos y nos fuimos y me decía, me decía Carlos tanto lo tuve y dice, joder y eso que tu solo, no bebes alcohol que solo bebes refresco y dice, si llegas a beber alcohol, la verdad es que no me reí tanto, ayer me reí un montón y esos son los momentos que me gustan mucho del mobile, o sea lo de las marcas está bien pero los dispositivos está bien, pero juntarte con muchos youtubers a la hora de intercambiar impresiones, de oye esto como lo haces tu, esto tal y me decía Joaquín, me gusta mucho la comunidad tecnológica de España, la comunidad de Android porque os lleváis muy bien, me decía que eso en la comunidad de Apple que no funciona yo la comunidad de Apple es que solo conozco a Apple 5x1, aquí en España, no sé si hay más canales así referentes porque ahí Senacode era de Apple pero también hace cosas de Android y eso, o sea así centrado solamente en Apple, Apple, creo que solo conozco a Apple 5x1 y yo pues con kit de gafas, bueno que ya está en Android 5x1, me llevo bien, con Fernando a veces que he hablado con él y he intentado hacer una colaboración en alguna cosa sin problemas y con David pues no he hablado, o sea, a lo mejor no se intercambia algún tweet me decía que la comunidad de tecnología de España que está como muy unida y la verdad es que sí que lo llevamos bastante bien entre todos, pero ya no da igual un canal grande un canal pequeño, o sea, bueno, también cuando digo pequeño lo que no se puede hacer es un canal que tenga un millón de suscriptores juntarle con uno que tenga 190 o por ahí pero sí que hay colaboraciones interesantes, pues voy a montar ahora en el tren y me voy directamente para Meife Gracias por ver el video Bueno chavales, ya finaliza prácticamente el día de hoy, prácticamente he errado un poquito porque he tenido bastante lío, hemos estado en Panasonic, que hemos estado viendo un portátil de estos tipo para la guerra, que hemos hecho unas fotografías, que veréis un artículo en la página web que es eso para la construcción con un montón de puertos USB, el incidente al agua, algo al polvo, a golpes que es, o sea, para la guerra, es prácticamente para la guerra, también tienen una tablet y tienen un smartphone pero me fija más en el portátil, porque es una cosa que me han gustado más, ahora venimos de una empresa que se llama SBS o SOS, no más, SBS, y tienen accesorios, pero tienen una cosa muy interesante que son unos auriculares que veréis, que haré un video específicamente de ellos que son súper pequeñitos, se meten aquí dentro de la oreja, para dormir, para escuchar música y la oreja me ha parecido bastante interesante porque son para, estás en el tren y te duermes, o estás en el avión y te duermes y que no se te queda clavado, porque esto totalmente es un cuerpo totalmente de silicona muy pequeños, no se escuchan súper súper alto, pero son para estudiar, para leer, y están bastante bien luego he estado en, que se me ha acordado la cámara, no sé por dónde iba, creo que iba por lo de Nubia, he estado también en Nubia me he estado dando cuenta de una cosa que ha pasado en esta cámara, esta cámara por la noche autoinfoca mucho el tema pierde como a veces el enfoque, yo le tengo al enfoque de la cara pues hoy había una cena de youtuber, no sé si al final se va a hacer porque coincide con un evento que hay de Samsung esta noche entonces vamos a ver si voy a la cena o al evento, o no voy para ninguna parte, ya mañana el último día que es viercoles, el último día para nosotros se termina el jueves, aquí el cabrón de gente te se está riendo ¿De qué te ríes? Que no haya ricosito al final Bueno Hay una cena, pero si va la Samsung a la locura, la locura o sea que yo no sé realmente la racional, ya vamos para la calle está terminando ya el mobile Vamos para la calle y luego continuamos A ver que se me vea muy importante Aquí el amigo 15T le he traído al Mobile World Congress y le digo que me invita a cenar y me dice que me busque la vida O sea, que... Discúlzame Si te tengo que invitar a cenar nos vamos a un McDonald's A ver, yo le digo, ya aquí es el último día, porque se va mañana un pollo, un matrata frita, un filete con matrata frita si no es nada Necesitamos nosotros una cocina para Miguel Y me dice, me dice Pero que si mi pita me pita una oferta del McDonald's de 3,90 ¿Vosotros no sabéis como comer? ¿Yo? Como los pajaritos, ¿yo comer? Vamos Que sepas que esto va para YouTube Pero si es a mí ya no me sorprende nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!